Oiga, vamos a hablar de temas de salud, vamos a hablar de hipertensión. Hace unos días se celebró el Día contra la Hipertensión para concientizarnos de esta enfermedad y en México particularmente hay muchas personas que la sufren. ¿Se puede prevenir? ¿No se puede prevenir? ¿Tiene dudas? Por favor, escríbame al 5571131337, 5571131337, porque hoy estoy con uno de los mejores doctores, cardiólogo clínico e intervencionista del Centro Médico ABC. Es el doctor Abel Pavia López. Doctor, es un honor tenerte aquí en este espacio. ¿Cómo estás? Al contrario, muchas gracias por la invitación y mucho gusto para el auditorio. ¿Qué es la hipertensión? ¿Se puede prevenir? ¿No se puede prevenir? La hipertensión arterial se define como las cifras de presión o las medidas de presión que está arriba de 140 a 90 en el consultorio y de 135 sobre 85 cuando se hace el monitoreo en la casa. La prevalencia en nuestro país es aproximadamente del 26% de la población adulta y tiene relación directa con el índice de masa corporal y con la diabetes. ¿36%? 26. 26%. Bueno, es muchísimo de todas maneras, ¿no? Ah, sí, sí, sí. ¿Tres de cada diez para más o menos... Sí, la prevalencia es muy alta y no para. Ok. Es decir, con el tiempo se ha ido incrementando. Ahora, lo importante es que las personas conozcan sus cifras de presión arterial para detectarlas, porque el 50% de los mexicanos que tienen presión alta no lo saben. Ok. Y evidentemente, si no lo sabes, no hay forma de hacer prevención. El otro tema no menos importante es que de los que sí saben que son hipertensos, la mitad solo reciben tratamiento médico. El otro, la otra mitad, saben que son hipertensos, pero no toman medicación. Y lo más grave es que de los que toman la medicina, solo la mitad están controlados. Ah, o sea... Al final del día, solo el 12.5% de los hipertensos van a poder prevenir complicaciones que evidentemente son o pueden comprometer la vida. ¿Cómo saber si uno es hipertenso? Esa es una pregunta muy importante. Por supuesto que la evaluación en el consultorio es muy importante, pero hoy se hace una evaluación a través de un monitoreo de 24 horas porque hay un tipo de hipertensión que solo se manifiesta en la noche, entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Y evidentemente nadie va a ir al doctor en esas horas para que te tomen la presión. Y la hipertensión nocturna se relaciona con mucho más complicaciones, de tal suerte que el no hacer un monitoreo de esta naturaleza, pues evita hacer el diagnóstico, pero una de cada 15 personas que tiene hipertensión arterial nocturna fallece de manera súbita. ¿Qué me dices, doctor? A ver, entonces, ¿uno tendría que ir que cada año a hacerse una especie de chequeo así? Absolutamente. ¿Y qué te dan un aparato? ¿Cómo es eso? Te ponen un aparatito en el hombro. Es un baumanómetro electrónico y te lo llevas durante 24 horas, se saca un casetito, se pone en la computadora y se saca una gráfica para saber cuál fue tu determinación. ¿A partir de qué edad hay que hacer esto? Bueno, yo creo que la primera evaluación debería iniciar desde los 20 años y si estás perfecto puedes irte cada 5 años hasta los 30, pero a partir de los 30 años debería de ser una evaluación anual. Ahora, como mencioné, está relacionado directamente con el índice de masa corporal y con los niveles de glucosa, lo cual implicaría que no nada más es necesario tomarte la presión arterial. Es importante tomarte tus niveles de glucosa y, por supuesto, los de colesterol. Colesterol con hipertensión, pues evidentemente, multiplica la posibilidad de un infarto en el corazón. ¿Da más en hombres que en mujeres? ¿Da más en mujeres que hombres o es igual? No, la prevalencia, dado que hay una relación directa con el índice de masa corporal y México tiene el primer lugar de obesidad en mujer, la prevalencia de hipertensión arterial es mucho mayor en las mujeres que en los hombres en nuestro país. Ahora, en el caso, por ejemplo, del sobrepeso, de la obesidad, de la dieta particular, aquí en México nos gusta mucho la grasita, o sea, aquí en México nos gusta mucho la garnacha, tenemos una dieta, pues, muy, muy rica en grasas. ¿Tiene una influencia muchísimo mayor que quien come de manera sana? ¿Y quien come de manera sana no quiere decir que ya está exento de ello? La pregunta es muy buena, pero no nada más son las grasas. También somos una cultura cuya dieta ha incorporado una gran cantidad de carbohidratos complejos que además, en el caso de las mañanas, con el panecito dulce, va revuelta con un poquito de mantequilla, etc. Entonces, nuestra dieta es muy mala, es muy mala, el tiempo laboral en México es muy largo y por lo tanto eso lleva al sedentarismo y una muy poca tiempo para hacer actividad física. Entonces, es un conglomerado de situaciones que te llevan, pues, a tener enfermedades crónicas de manera muy temprana. Hoy, uno de los mensajes que a mí me gustaría dejar en tu auditorio es que la mortalidad temprana en nuestro país, mortalidad, estamos hablando de 30 a 69 años, es uno de cada tres hombres y es todavía más en el caso de la mujer. Nos preguntan aquí en el WhatsApp, hay muchas preguntas, entonces empiezo y repito el número 55711131337, va de nuevo 55711131337. ¿Cómo daña la sal los vasos sanguíneos? ¿Es también como el colesterol? Esas son causas de hipertensión. ¿Qué darle a los niños con el tema de la sal y el azúcar? Es una pregunta muy importante. El consumo de sal implica que el volumen de sangre cuya causa, cuya componente principal es el agua, aumente. Ok. Un ejemplo muy simple. Si tú le metes mucha ropa a la maleta, cuando ya vienes de regreso de un viajecito, la presión adentro va a aumentar. Si tú aumentas el volumen, porque aumentaste la cantidad de sal, la presión va a ir para arriba. Ahora, la concentración de colesterol en sangre es muy importante, pero el depósito de colesterol en la arteria no solo depende de qué tanto colesterol tienes en la sangre, sino de tus cifras de presión arterial. A mayor cifras de presión arterial, mayor acumulación de colesterol en las arterias. Cuéntanos de estas cifras de presión arterial, quienes padecen la enfermedad saben los números de memoria, pero quienes no la padecen no entienden muy bien qué son estos números. ¿Qué son esos números? La norma oficial mexicana, que está un poquito basada en datos epidemiológicos en Europa, ha demostrado que la posibilidad de tener un evento cardiovascular mayor, un infarto en el corazón, en el cerebro o la muerte, es mucho mayor cuando empieza a estar arriba de 140 comparado contra el 120-80. ¿Qué tanto? El doble. Ok. Una vez que tú llegas a 160, vuelves a duplicar tu riesgo. Ok. Y si llegas arriba de 180, lo vuelves a duplicar. Ok. Entonces se ha hecho una clasificación de 1, 2 y 3, de acuerdo, así estás entre 140 y 159, 160 a 179 y arriba de 180. ¿El normal es 120-80? El óptimo es 120-80. ¿El óptimo? El óptimo. El normal alto entre 130 y 140. Ok. Y arriba de 140 ya es hipertenso. ¿Se cura la hipertensión? No, no se cura, pero se puede controlar. Ok. Y si la hipertensión se controla, se evitan las complicaciones que comprometen la vida. ¿Por qué si me tomo la pastilla cuando se me sube la presión, luego al otro día se me baja muchísimo? Es una mujer, tiene 77 años de edad. La, el tratamiento farmacológico debe de ser individualizado. No, no es congruente que tomes un medicamento para que te la baje. Y luego para que te la suba, ¿no? Qué horrible. Porque esas variaciones matan. Claro, claro. A ver, clarito. Clarito. Esas variaciones matan. Lo que aquí yo sugeriría es simplemente tener un monitoreo un poquito más estrecho. El tema es que si la presión te baja y porque haber bajado ya lo suspendes, es evidente que al día siguiente va a subir. Ok. Entonces, muchas veces hay que tener simplemente un tiempo de dosificación y a veces hay que empezar con dosis pequeñas para evitar esas bajas, pero lo importante es no suspender el tratamiento farmacológico. Nos escriben en el 557131337 y esta es pregunta interesante. Es un varón y dice cómo afecta el tema sexual, el tema de la erección. También es una pregunta muy importante. La disminución en el proceso de erección se conoce como disfunción endotelial. Es decir, cuando no hay una muy buena erección o cuando empiezas a tener problemas, es uno de los indicadores de que ya empiezas a tener problemas en el sistema cardiovascular. Ah, o sea, no, aguas, ¿eh? O sea, hay para entenderlo. Claro, sí, absolutamente, absolutamente. O sea, cualquier persona que entre los 40 y los 50 años tuviese ya un inicio de eso, debería de ir a buscar... ¿A un cardiólogo? Absolutamente. Ahora, estoy de acuerdo que sea un cardiólogo, pero al mismo tiempo tenemos obligación nosotros de preparar a los médicos generales, a los médicos familiares y hacer una cruzada con los médicos internistas, porque la cantidad de especialistas no es suficiente para atender a la población. Entonces, si capacitamos a todo el sistema de alrededor, evidentemente vas a poder disminuir las complicaciones del padecimiento. Mucha gente nos escribe, bueno, ok, la sal hace daño, grasas, azúcares. ¿Se vale el azúcar que no es azúcar? O sea, el endulcorante o ¿cómo se llaman? Los esplendas estos o la sal rosa, me decían aquí hace un rato. No hay ninguno que realmente no tenga una concentración pequeña de carbohidratos. Yo creo que aquí el tema es que las porciones que una persona incorpore en su alimentación debe de ser pequeña y, por supuesto, si tú sabes qué cantidades de calorías ingieres y haces una actividad física, pues vas a mantener un balance entre lo que entra y lo que sale. Y ahí es donde debería estar enfocado todo. Pero es necesario incorporar dentro de la dieta frutas, vegetales, para poder tener un balance nutricional completo. ¿Es genético esto? Aquí nos escribe una persona, tiene 32 años y dice, mi papá falleció lamentable de un infarto, mis tíos tienen hipertensión o tuvieron hipertensión. ¿Qué dejo de comer? ¿Qué ejercicio hago? Los condimentos son los que más sal tienen, igual que los alimentos procesados. ¿Aquí el enemigo se llama sal y azúcar? Absolutamente. Ahora, el que tiene antecedentes de presión arterial va a formar parte de un grupo que se ha tradicionalmente llamado como no modulador. Eso significa que con un exceso de sal en la alimentación no la va a eliminar. Si hay personas que no tienen antecedentes de hipertensión y tienen un incremento en la ingesta de sal, es probable que la puedan eliminar. Entonces, ¿quién va a ser hipertenso? El hijo del hipertenso. Vaya, interesante, es muy interesante este punto. A ver, aquí preguntan como que muy específico, no sé a qué se refiere. Dicen que el losartán provoca cáncer. ¿Qué es el losartán y es cierto? No, no, no es cierto. No hay ningún medicamento para la hipertensión que provoque cáncer. Ok. Y es un medicamento que inhibe la acción de una proteína que hace que la presión arterial se eleve. Pero voy a aprovechar esta pregunta para que las personas entiendan que tomar un medicamento para la presión arterial puede bajar las cifras de 8 a 12 milímetros de mercurio. La de arriba, que se llama sistólica. La de abajo, de 4 a 8. Lo cual quiere decir que si una persona tiene 160, no se va a controlar con un medicamento. Ok. Y ese mensaje es fundamental. Porque entre más alta tienes las cifras de presión arterial, vas a requerir mayor número de fármacos para poderla disminuir. A ver, esto es fundamental. Entre más alto, la medicina es peor, ¿no? No, la medicina va a necesitar más número de medicinas. Vas a necesitar más medicina. Absolutamente. Entonces, yo creo que este mensaje es muy importante porque la gente no tiene que tener miedo a tomar dos o tres medicinas. Ahora, la industria ha hecho algo muy importante. Ha puesto medicamentos dobles y triples en una sola tableta. Ok. Y eso tanto desde el punto de vista psicológico, emocional, como de adherencia al tratamiento ha sido muy importante. Claro. Porque tú te sigues tomando una. Sí. A lo mejor tiene dos, pero para ti es una. Sí, claro. Y a lo mejor tiene tres, pero para ti sigue siendo una. Sí, claro. Sí. Y va generando de esta dependencia también brutal, ¿no? De no estar conscientes de que nos tenemos que cuidar. Nos preguntan aquí, tenemos poco tiempo, pero nos dicen aquí, ¿sirven de algo los smartwatch? Los smartwatch son dispositivos que nos sirven para determinar de alguna manera tus niveles, tu frecuencia cardíaca, y creo que son muy útiles sobre todo si vas a hacer actividad física, porque te va permitiendo regular tu ritmo cardíaco. El smartwatch no mide la presión. ¿No? No. O sea, porque hay que entender eso. Hay algunos que están intentando hacerlo. Pero hoy no hay. Ya empieza a haber ciertos dispositivos que lo pudiesen hacer, pero no es lo ideal. ¿Qué es lo que te mide? O sea, la cantidad de latidos por minuto, entiendo, ¿no? Absolutamente. Y ahí, ¿cuál es el nivel normal? Bueno, el nivel normal no debería sobrepasar nunca la frecuencia de 100. Sin embargo, hay estudios que demuestran que el pronóstico de vida es distinto en una persona que basal tiene 80 a que tenga 90. El que tiene basal más de 80, es decir, 90 o 95, tiene un pronóstico de vida menor. Entonces, yo no sé a quién se le ocurrió decir que eran 100. Debería de ser un límite 80. Ahora, los que hacen actividad física, la reglita es muy fácil. 200 menos tu edad. Entonces, cuando alguien me pregunta, oye, ¿hasta dónde puedo llegar de frecuencia cardíaca? Eso está buenísimo. Réstale 200 a tu edad y tú sabes que esa es la frecuencia máxima que puedes alcanzar haciendo actividad física. Eso está muy bueno. Yo tengo 40 años, 200, 160. 160, pero si haces actividad diaria, es muy probable que el corazón se haga muy eficiente y no vayas a llegar porque no necesitas. Pero son conceptos que son importantes y necesarios de conocer. Conocerlos. Absolutamente. Porque tienes el reloj y sí te marca un buen de cosas, pero no sabes ni qué te está marcando. O sea, la verdad. O sea, yo corro y de repente está en 150 y me estoy sintiendo normal. El que se tiene que cuidar eres tú. El médico debe de ser un asesor. Exacto. Es guiarte nada más cómo llevarte. No es el que debe de llevar todas las acciones para que una persona tenga éxito en sus controles de enfermedades. Doctor, es un honor tenerte en este espacio. Ojalá que podamos repetirlo muy pronto. Me encantaría. Esa oportunidad es el doctor Abel Pavia López. ¿Cómo te encontramos, doctor? Yo me encuentro ahí en la Torre Mackenzie, en el consultorio 116 del Centro Médico del Campus Observatorio. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias.